Mi nombre es Beatriz Eugenia Ferro Ramos y soy la directora de la carrera de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de ICESI. La carrera de Bacteriología y Laboratorio Clínico es la nueva apuesta de la Facultad de Ciencias de la Salud para aquellos aspirantes con una verdadera pasión por la biomedicina, por la investigación, por el diagnóstico clínico y que quieran llevar esa pasión a otro nivel. La carrera de Bacteriología y Laboratorio Clínico es un programa presencial de 175 créditos que se completan durante 10 semestres. Esta malla curricular que nosotros proponemos contiene materias de ciencias básicas, de salud pública y medicina comunitaria, de ciencias clínicas de laboratorio, a través de las cuales se generará un aprendizaje muy interesante y muy importante para la vida profesional. Algunos elementos diferenciadores de nuestra carrera de Bacteriología y Laboratorio Clínico incluyen prácticas tempranas en laboratorios equipados con las mejores tecnologías disponibles. Exposición a grupos de investigación reconocidos por MinCiencias. Flexibilización de la malla curricular que permite que puedas matricular materias de un posgrado de tu elección mientras estás cursando los últimos semestres del pregrado y la posibilidad de realizar pasantía o intercambio nacional o internacional con instituciones con las cuales la universidad tiene ya convenios establecidos. Contamos con dos alianzas muy importantes. La primera, el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili, número uno en las instituciones de salud de Colombia y el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, también reconocido nacional e internacionalmente por sus aportes a la investigación en ciencias biomédicas. Nuestros graduados tendrán competencias en bioanálisis en procesos de salud de enfermedad, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, investigación en el área de ciencias biomédicas, gestión de procesos de laboratorio y profesionalismo. Ven y conoce más sobre esta nueva e interesante propuesta. Únete y transforma tu pasión en una profesión de impacto global en el área de la salud.